Para estas personas, en su mayoría mujeres, esta es una nueva etapa muy importante dentro de su desarrollo. Para estas personas, el programa Yo Emprendo termina con un ciclo que les permitió dar un paso y varios en algunas oportunidades, en pos de su desarrollo y el de sus familias. Para poder emprender mi negocio, yo trabajaba de ambulante. Igual andaba en las ferias libres, buscando por aquí y por allá. Ya gracias al emprendimiento de FOSI, también pude postular a mi permiso para poder tener mi puesto en la feria. Entonces, ahora ya trabajo más tranquila, trabajo con mi puesto y más avanzado, como se puede decir, pues trabajo mejor. Ya no tengo que andar arrancando. Y esto me ha sorprendido mucho a mí porque, gracias al FOSI, me ha dado los materiales, la capacitación para salir adelante. Tal como lo señalan estos emprendedores, su visión de futuro no habría sido posible sin un aliado que creyera en ellos y, por supuesto, que les ayudara a financiarse. Cumplimos un hito muy importante del año 2015. Es el cierre de los programas Yo Emprendo Básico, Yo Emprendo Básico Gourmet y Yo Emprendo Avanzado. Hoy día se certificaron 87 usuarias y usuarios, ya quienes terminaron sus planes de negocio, financiaron sus negocios y fortalecieron de esa forma cada uno de sus emprendimientos. Por otra parte, el poder efectivamente abrir puertas. Yo creo que cada una de estas certificaciones es la posibilidad a cada una de estas mujeres, pero no solamente a ellas, a sus familias, a sus hijos, para que salgan adelante. No olvidemos que en nuestra provincia tenemos un alto número de mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, eso es fundamental de que las mujeres puedan efectivamente salir adelante y poder fortalecerse. Un ejemplo de superación a base de emprendimiento que usted también puede seguir, ya que las postulaciones a los programas del FOSIS están disponibles para consultas en las oficinas ubicadas al interior de la Gobernación Provincial del LOA y las postulaciones abiertas a partir del 17 de marzo próximo.